Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está pa' tomar Me pediste que bailara contigo Yo te dije, concédeme esta pieza Respondiste y hoy viste primero No me importa ver morena bailemos Elizamos por toda la pista Tú bailabas como una diosa Nos tiramos fijamente a la boda, nos unimos en un beso profundo Después nos fuimos a sentar a la barra, nos tomamos un par de arroncitos Con besos y besos suavecitos, vamos a la noche de más cercano En el cuarto te ves hasta la sombra Tú me hiciste cosas deliciosas, lo que pasamos esa noche No se compara con nada en la vida, lo que hicimos pasar esa noche Tú me hiciste cosas deliciosas, aquí está papo en el cumpleaños de Marta Ay eso va, esto es pa' gozar, esto es pa' gozar Al día siguiente cuando desperté, al verme solo pensé que me he soñado Pero el perfume de aquella mujer quedó matado en mi corazón Desesperado huido del portero, preguntarle por la dirección Quedó el perfume de aquella mujer quedó clamado sin explicación Ay eso va, todo preparado ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Yo lo quiero saber La diosa de mi vida, la diosa de mi día, la diosa de mi sueño y de mi fantasía ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Yo lo quiero saber Conforme, conforme, conforme no estoy Conforme, 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 no estoy Conforme, 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 no estoy Conforme, 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 no estoy ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Yo lo quiero saber La diosa de mi vida, la diosa de mi día